¿Qué es lo que se busca con esta medida? Se busca, es el argumento del Ayuntamiento de Puebla, bajar los niveles delictivos en horas de la noche. El Ayuntamiento sostiene que en la medida en la que hay un mayor consumo de bebidas alcohólicas en horario nocturno, habrá más incidencia delictiva hacia las propias tiendas de conveniencia. Digo, sin vaya a mencionar que también ocurren incidencias delictivas a casa habitación, a vehículos en horas de la noche. Pero bueno, a ver, se dice, mientras más consumo de alcohol hay en la noche, hay mayor incidencia delictiva. Vamos a dar por bueno ese argumento que da el Ayuntamiento de Puebla. El tema es que si no aplica en todo el Estado, pues al final del día es una medida que queda incompleta. Ojalá estandarizáramos el tema. Creo que es importante para bajarle por lo menos dos rayitas a un tema de consumo de bebidas alcohólicas. Ahora, de cualquier manera, la gente tiene su percepción y se la preguntamos. ¿Usted cuál cree que sea el mayor efecto que va a generar esa determinación en el municipio de Puebla? Así nos respondieron los poblanos. Para que no haya muchos accidentes y para poder ayudarle a la gente a que lleve control de sus facultades mentales, ¿verdad? Para que no estén borrachos, porque muchos exageran con la bebida. Vamos a tener moderación y qué bueno, qué bueno que no se vendan bebidas después de tantas horas. No las necesitas. Para divertirte no necesitas tomar. La diversión en cualquier momento se puede dar, hasta con un vaso de agua. Yo creo que más que nada en los accidentes que puedan suscitar debido al alcohol y a la imprudencia de las personas cuando manejen. ¿Es bueno o malo? Yo creo que debe ser bueno. ¿Por qué? Porque tal vez ayuden en ciertos accidentes. Es para hacerle un acto de conciencia a la ciudadanía, principalmente a los jóvenes, que son de carrera larga. ¿Es bueno o malo? Pues yo creo que es bueno. Es que si los mexicanos tenemos un mal hábito, que es la bebida y así es presionar. No veo otra forma. ¿Con esto tú crees que se disminuye el consumo de alcohol? Realmente eso espero, porque la verdad sí no me parece una buena medida igual. Pueden comprar antes, pueden... no sé.